Me gustaría ver de qué se trata Vos tendrás que curarte primero Me pasas plata Bueno, para algo voy a ver Algo desconocido Algo desconocido Eh, lo intento Esto sí, 78 Más 12, más 4, menos 3 ¿Se puede usar? No se puede usar concentración Esto te dice que no se puede usar concentración Pumba, 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 pumba El que es bueno es bueno, pa El que es bueno es bueno Dame plata, pelotudo La concha de tu madre No, para, igual es verdad Podemos pelear con los cuervos estos y creo que subo Va, no subo ni pedo con 9 Puede ser igual, sí, sí, creo que subís Hay un héroe de piedra aquí a la izquierda ¿Puedo usar la concentración? Con ese héroe de piedra me gusta, eh ¿Llegás? ¿Cuánto tenés de movimiento? O sea, tengo 3 concentraciones Recupero concentración, pum, muevo Pum, 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 muevo para el otro Me voy a parir, me voy de putas a parir Pásame plata, hijo de puta Pásame plata Dame 20 ¿No vas o no vas? 30, dame ¿Qué 30? 30 que compro o más, más, más Dame toda la guita a la concha de tu madre ¿Qué te compraron? Dame toda la guita a la concha de tu hermana Dame la guita Me voy a comprar todo en el que de Parir ¡Qué mierda! Ay, así son, boludo El evento para que nos siga dando misiones El que hay que hacer es el de acá, eh Está bien, padre No te pongas pisado Ya vamos a ir No, allá abajo no es tan bien No, porque dice que tiene que estar en el bosque guardián Y el bioma es ese Matar al líder del caos Sí, pero igual no sirve matar esto Porque nos baja caos Los campamentos del caos La pipa ¿La qué pipa? La concha de tu madre Ya te pasé el oro, boludo ¡Mirá! Un bonito día No, nadie juega Un dos, justo Un tremendo, un tremendo bonito día Este no para de sacarlo Usa todas, 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 todas Ya hay un bisontauro ahí, bro ¡Lo que rindo tributo al barbudo! Sí, señor No sé, experiencia de la 2 en the charge Sube de nivel Me voy a parir ¿Sabés cuál es el problema de eso, no? Que ahora al subir de nivel Las barbas en parir Va a estar más caro, ¿no? ¡Qué cosas! ¿Cómo te cuesta el progreso? Pero bueno Abran paso al progreso Uso de concentración, no No, no, ¿para qué? Pará, pará, pará Por ahí No, es nivel 2 esto, ¿no? Ni en pedo al pedo Ya no empiezas a tocar cosas No, me rompen la peda, padre Si quieres concentración Son dos puntos para llegar acá Pero me parece medio al pedo Para poder pelear Sí, ni ese al pedo ¿A qué? ¿A los cuervos? Sí, nosotros tenemos Level 0, amigo Level 0, malo de mierda ¿Entro al cuervo si le peleas vos? Yo le peleo, sí Si querés ¿Dónde dice...? No, vos me ves ¿Dónde me fijo si tengo más uno de... De alcance? ¿Vas a tu tenro y el talento ahí a la derecha? No tenés igual de alcance No tengo, no tengo nada ¿Tienes habilidades equipadas o habilidades de clase? Sí, no, no tengo Bueno, me compro la pipa como para iniciar ahí, antes de que sube nivel Y compratela Sí, si vamos a usar barbas normales No, es que es muy bueno Igual siempre nivel 1 está bueno tenerla O sea, si no es muy nefasto Es que la habilidad de clase del herrero es muy bueno Es muy bueno el herrero Sí, peleo solo si le voy al cuervo Así que no voy a pelearle, ¿ok? Voy a seguir bajando Dale Ya está la feria oscura ahí Vos tenés la entrada Sí No, es el mercado este, ¿eh? La feria... Ah, el mercado de turno No, dice feria, amigo, abajo ¿A dónde? ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí Feria oscura, sí, sí, sí ¿Quién tiene más suerte? Yo tengo el ticket Yo tengo el ticket Yo no se lo dejaría a Main No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ya le quería manguear el ticket Te das cuenta de esto, ¿eh? Si ya me quiere manguear Me vengo ahí Le quería manguear el ticket Uno, dos, tres Si yo acá, uno, dos Che, tengo que pelear con esto yo solo Atrás todo Dale, pelotudo Hácelo mierda al cuervo ese Son tres, ¿eh? Son tres ¡Está inútil! Todos ¡Sí! Mmm, F Amigo, F F ¡Uta, uta, uta, uta! ¡ has pe antigado, chufra! ¡Picoteado! ¡Picoteado, uuuh! ¡Picoteado, padre! ¡P letztenisiol ¡Lo que toca! ¡No! ¡Me va a bajar una banda de vida Estos cuervos de lorta! Sí ¡Nada, unaorgua canvas! Y te pueden dejar sangrar. Amigo, me están re marijas. Y este me robó encima. Matalo, padre. Sacas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no, no. Navarro, de Dios. Uuuu. Si nos va el mundo negro. Se le rompe la guitarra. Ay, lo que pega, amigo. Juego este juego y me dan ganas de jugar Wow, boludo. No sé por qué. Nooo. Eso es inútil, boludo. Bueno, pero mirá, se gané. Mirá que gané. Cuatro pesos gané. Me gané todo, todo, todo solo, boludo. Por no esperarme a mí, boludo. Cuatro pesos. Sos tan lento, amigo. Sos tan inútil, MainTV, que es increíble verte jugar. Juega solo, amigo. Tenía que quedar acá para poder pelear contra el acólito del demonio. No hay nadie que sea tan malo como... Si, ahí lo miro, está al lado mío. Y tenés todo el oro encima, así que no te podés quejar. Todo, dice. Yo voy para el lado de la feria, ¿ok? Claro, claro. Sí, hay que ir para abajo. Sí, sí, sí. Uy, es una tirada rupestre, ¿eh? A ver, vieja. Mmm... Hoy no es un bonito día. Ah, y un anillo o un coso que también te da curación de grupo. Interesante. Mmm... Una verga, todo, ¿eh? Un viejo chupapija. Me está preguntando... ¿Qué hace la habilidad de mi clase? El herrero tiene una probabilidad, cuando tenés un escudo, de esquivar... O sea, del daño que recibí, lo bloqueás entero. No importa que sean 10 millones. Lo bloqueás. Uy, no, no, no. Pero son dos. Sí, entramos los tres. El tema de ellos son dos, nivel dos. No, no. Y main está en tres. Nos pega también el Tauro ese, nivel dos. Nos rompe el orto, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hacemos? Depende de main. O sea, yo me tengo fe. El tema es que main... Está en tres. Yo no tengo fe en main tampoco. Yo puedo hacer todo, ¿eh? No sé qué es lo que tengo que hacer, pero hago todo. ¿Peleamos? Yo creo que perdemos acá. Porque me pone un hit y me mata, te lo aseguro. O sea... Sí, el Tauro en ese te mata de uno. No, te quiero impedir contra los dos, drogadictos de mierda. Cancela eso. Están todos locos, boludo. Me decís que era el arquero solo. Buah, ponele que usa una barba y... Che, y lo tengo que esquivar, boludo. Bueno. No me queda otra. Eh... ¿Quieren que use Conce? Un, dos, tres, no llego. Ni siquiera con tres de concentración llego. O sea, tengo que usar cuatro para quedarme acá, ponele. No, buen, quedate. La derecha. No te preocupes. Dale, no te esperamos, no pasa nada. Dale. Sí. Vamos. Tenemos que ir para el lado del caos porque ya se nos está viniendo en cinco turnos. Ahí hay unos hombres bestias que les pueden pelear del lado derecho. Sí. Estoy. Eh, le voy a pelear exactamente a ese que acabas de decir. Eh, no. Porque... No, entra todo, amigo. No, entra todo, amigo. Ah, madre. No. Hay un huelle ahí. ¿Qué es esto? Vengo acá, eh. No me importa nada. Atrás todos. También podías no moverte, boludo. Para curarte. Sí, verdad. No importa, acá estoy a distancia también. Y cuando vencemos esa mierda inicio, inicio esto de los de la derecha. ¿Pero llegás a distancia del caos? Sí, uno, dos, tres estoy. Sí, sí, sí. Ok. Yo tengo al cartel de apoyo. Perfecto. Yo entro a la feria primero. Vale. Y bueno, hay que jugarla. Bueno, no tenía nada de experiencia, así que tampoco perdí mucho. Eh... Nada, bueno, me quedo acá, no puedo moverme. Dale Darko, serás la única esperanza. Eh... Menos mal que fui sin experiencia. Era la única esperanza de este equipo, Darko. Por favor. Ya te voy acá arriba, ya te voy acá. Eh... Oficial del negro colorado. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Para la derecha después? Eh... Me quedo acá, padre. Me quedo acá. Claro. ¡Bonito día, pa! No, te acercaste. Sí, igual me quedo acá. Ay, no. No, no, no. Pará, ¿por qué? ¿Por qué? Vení ahí y usás una concentración y te quedás a distancia y ya Darko pelea. ¿Entendés? Sí. Eh, dale, dale, padre. Ah, estoy en todo, eh. Sí, igual llegaba, eh. Un, dos, tres. Llegaba donde estaba. Sí, bro. Tengo alcance de apoyo. Ah, vos tenés alcance. Bueno. Es cuando vos tenés que decir no. Me tardo. Sos un inútil. Que no juega. Bueno, mirá. Ahora yo me quedo quieto y me culo. No, estamos hasta la happy. ¿No? Sí, sí, sí. 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 Y yo aquí uno. Activá, dale pa. Lo partimos a este hijo de puta. Se fueron un par de modos. Sí, sí. Provocá, amigo, por favor. Yo provoco. Lo dije apenas entre ambos. Está bien. Provóquenme. Provóquenme. Ya bloqueo, eh. Soy Jesús. Ay. Uuuh. Te quemó. No. Me prendió el juego. Yo no mato a ninguno, bro. Mate, mate, mate. Yo tengo una arma buena. Sabes que este personaje es medio nefasto. Así que... Yo para mí es focus izquierda. Escuchame. Tengo stun también. No, no. Para mí es matar acá. A uno de los dos, Matem. O uno. Es que yo hago siete de daño si pego perfecto mi mejor ataque. O cuatro de daño si pego el aturdir. ¿Vos cuánto pegás? O sea, él... 9. Pero él tiene que provocar. Pero no provoco, claro. Ah, tiene que provocar. Y matemos, matemos. Le pegamos los dos a este, boludo, y lo matamos. A la izquierda. Si pego siete o pego cuatro, ¿te hace la diferencia? Pues si no, intento... Nah, es lo mismo. Bueno, por eso. Entonces intento stunear. ¿O no? Para mí, le pegamos los dos, lo matamos. Bueno, listo. Va pa' ahí. O sea, no sé para qué lo quiere matar y stunear. Es crítico, ¿eh? Es crítico, ¿eh? Es crítico, ¿eh? ¡Eso, papá! ¡Provoque! Linda, 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 linda. Uy, igual no te pega nada, amigo. Te metió un cuatro. Y con provoca. Sí, no, con provoca. Pimba, pimba, pimba. ¡Pum! Y con la armadura que tengo. Eh... Ustedes pueden intentar detonar al de la derecha. Sangrado. Sí. Yo igual no tengo perforación. Y yo quieren que le empiece a pegar al de... Yo tengo perforación. Ah, ese al líder. Al líder, pégale. Sí, vos podés pegarle al líder ya main, yo creo, ¿no? Y yo le puedo pegar... Tu invento grita al líder, líder. Todos me gritan. A ese, pégale. ¡Ah! ¡No! Qué malo de mierda. Pero intentaste stunear, boludo. Sí, ¿qué tiene que ver, boludo? Si no, se liberaba del stun el chaon. Ok. Le puedo pegar diez. Pegué, 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 pegué. Al medio. Pegué, 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 pegué. ¿Será que...? ¡Ah! Porque el ataque de stunear hace daño físico, boludo. Y por eso me lo bloqueó. No se mete el... ¡Woooh! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! Me pegó un mega ataque. ¡No, amigo! Perdí el santuario de oro, boludo. Perdimos el santuario de oro. Perdimos el santuario de oro. Pero, amigo, lo que pegó. ¡Me metió diecisiete de damage! ¡Uf! ¿Tenés perforación? Sí, con ese ataque tengo perforación. Ah, bueno, bien, bien. ¡Me metió diecisiete de damage! Perdimos el santuario, main. Sos un nefasto, eh. ¡De damage! ¡De damage! ¡De damage! ¡No! ¡Ay, sos un indultivo! ¡Ah! 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 Tomá, tomá ¿Cuánto tenés? 10 pesos más ahora nada más ¡Inútil! ¡Devolver el santuario! Topecito Mirá que bien La verdad que viene bien No pego nada Ni vos ni yo pegamos Hasta no tener un buen... Sí, para mí Esto me da más 3 de talento Quedo en 81 Y de esa manera puedo asegurar Mi mayor posibilidad de... ¡Opa, opa, opa! Tomá, te lo he pasado Sí, es para mí, es para mí Con Perception Es para mí ese, ¿no? ¡Hil for the king! Tenemos como 10 turnos Antes de que venga el siguiente caos ¡Vamos, padre! Las rutilantes creo que son nivel 2 Las rutilantes A nivel 1 A tratar de meter todo el DM Matemos a estos hijos de mil putas Que están acá rompiendo las pelotas Si entro a ese, activo a todos ¡Los rompemos todos, padre! Sacamos level a esto ¡Los rompemos todos! ¡Gun damage! Estás en 12 de vida Yo te hago caso Need more damage Peque, 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 peque Che, pará, pará El duende es level 1, ¿eh? Hay que darle al duendecito ese Y hay que darle murra Acaba de ripear ¿A quién? Nos vamos a morir ¿Quién? ¡God damage! ¡God damage! ¡Iútiles! Necesito que metas un god damage Ahora Con tu perforación Tiro pesado Con tu nuevo arco matas el del medio con perforación, amigo Pará, 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 pará Pará, 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 pará El que más pega es el de la izquierda Inútil de mierda ¡Escuchá! ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Ya está! ¡LOS QUE PEGOOOOOO! ¡Oh, la mierda! ¡Pero esto es todo! ¡Ya está! ¡Pégame, hijo de puta! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué es? ¡Hace algo inútil! ¡Tuneo! ¡Tuneo! ¡El túnel de la izquierda! ¡Pegá, por favor! ¡Te pido, pegá! ¡Ya teme! ¡Pégale el que tiene resistencia física, boludo! ¿Por qué no te curá, boludo, un poquito? No, no, no. No porque Darkos tiene que provocar. ¡Ya es la avaricia, la avaricia! ¡No te gasta el turno usar la barba, inútil! ¡De mierda! ¡Yo soy un pedo de mierda, boludo! ¡Pero por qué esturé, boludo! ¡Ah, no, no! ¡Para, para! ¿Qué tenés vos? ¿Lo mato? ¿Qué tenés? ¡O taunteo! No, ¿qué tauntea? ¿Cuánto pegás? ¿10 con perforación o sin? Sí, con perforación. Bueno, matá al de la izquierda. Asegurá. Listo. Easy, ¿ves? Todo lo estunea a este, boludo. ¡Ay, Dios! ¡El Murloc negro inútil! ¡Ay, mira lo que falla! Ya me la veo venir, eh. ¿Vos haces? ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Pero con esa arma pega vos! ¡Pum! ¡Escuchaste! ¡Pum! 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 ¡Me perforó el tímpano, boludo! ¡Ah! ¡Tómalo, Murloc de mierda! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! La tambura. ¿Esto es para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Me dijeron? Yo taqueo, eh. Taqueo con la guitarra, eh. ¿Dónde está la tambura? ¡Dale! ¡Dónde está! Si me lo pongo yo igual puede llegar a rendir bastante, eh. ¡Ay, Dios! En una build en la cual, digamos... Con 62 de talento nerfeado encima, el chabón se lo quiere quedar. ¡No! La tambura que tengo ahora, amigo. ¡Dale, dale! ¡Upa! ¡Opa! ¡Opa! Va a parar a venderse, boludo. Se tiene su mejor área. No, pega más, eh. Esto. ¡Pega más! Sí, pero tiene una arremetida pesada que va a meter como 15, 6 de daño, seguro. Y no perfora. Ah, se la... Y no aprovechas la pasiva del cazador. Como tengo, siempre. Buenos días. ¿Querés atacar a este y me muero? Me gustaría. Anda para arriba, tío. Pásame todo el oro primero, porque yo voy a ir a curarme acá. Yo no tengo oro, amigo. ¿Cómo no tenés oro? Pásame todo el oro, le piden ni mierda que tiene cero de oro. ¡Tiene oro! Es una larga. Pero para, ¿por qué dónde me pediste todo el oro recién? Yo me vengo acá y me puede pasar todo el oro. ¡Pasame a mí! ¡Pasame a mí, duende! 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 Es el pasamalo. Yo me voy a ir a curar ahí a totalenia. No sé que me pásame el oro. No le hubiera pasado de nada. ¡Pero tenés cinco! ¡Pero tenés cinco! No, 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 no. Dejále el oro, dejále el oro. ¡Pasame a mí, duende! ¡Correte! ¡Correte la concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Correte de acá! ¡Se queda todo! ¡Se queda todo! ¡Uh! Está para un chocolatito, ¿no? Que no vea la toga, eh. Que no vea la toga. ¿Cómo estoy creando un alfajorcito? ¡Padre! Sí, yo me voy a ir a buscar un alfajorcito también, de unos Toffee ahí. ¡Che! ¡Ojo con esa toga, toga, eh! ¡Hay pipa, boludo! ¡Hay que comprar una pipa! Eh, a mí me parece que... Mirá, como tu abogado, te recomiendo guardarme un poquito para... ¿Qué tengo acá, colgada? No, mirá, la tirada... ¡Ay, ay, ay! No necesito más que eso. Ahora dame el oro, dale. ¿Para qué querés el oro? ¡Pesado de mierda! ¿Para qué lo querés? Para comprar las raíces doradas, que siempre vienen bien después, y las compramos baratas ahora. Los Panax, todo, 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 dame el oro. Y sí, boludo. Mejorate la pipa, boludo. Mejorate la pipa, boludo. Necesitamos algo de curación de grupo, boludo, y mejorate la pipa ya. Dale, ahí le digo al dueño del juego que me mande ahí el script, para sacar... Ah, me lo pasó al final. Pero por eso digo, comprá la pipa esa que hay, boludo. Ya compró pipa él, boludo. Tengo que comprar yo la pipa acá. Sí, pero me lo voy a gastar todo, perdona, eh. Dejame la guita igual, de la pipa, que me lo voy a comprar. ¡Perdiste! No te hagas el pelotudo. ¡Perdiste! Creo que vale 18. Y mirá, lo voy a pensar. ¿Cuánto vale? Várate la lanza, ratón. 18, 18. Dame. Salto, síndrome de diógenes. Quiero que lo sepa. Del tarco, balfordekin. Sos tremendo. Uy, dios, la puta madre. Che, ¿vieron el clima en el pase del tarco, boludo? No, no lo sé. Me tardó en cargar y lo saqué, amigo. Amigo. 18, pasame. Nefasto de mierda. Pero si tenés la lanza, pasame una... ¿La lanza para qué? A venderla, ¿para qué la querés? ¡Ay, pues vale! 3 pesos me da, amigo. Bueno, entonces te voy a pasar 15. ¿Viste como Ramos? Ahora te voy a pasar 10. ¿Eh? La avaricia, amigo. Dale, pasame, pasame. Te voy a pasar 13. Ahí va. Ahí va. 13 y 14. 18. Escuchame, pará. Te paso una de estas. Pásame una barbita, que tengo una sola. Pedazo de ratón. Yo te paso una de estas. Ahí te di. Después te paso. Te paso un penex. Yo quiero que toda la gente vea los sitios del tanque. Mientras que ellos están haciendo ahí todo el narcotráfico. Tenés la mejor armadura del juego. ¡Caaay! ¡Por razón! ¡Por razón! ¡Por razón! Una chala, ¿entendés? Para ponernos a fumar solos. Porque estos juegan solos. La mejor armadura del juego, padre. ¡Caaay! Como si lo hubiéramos comprado. Dale, pelea, pelea ahí. Che, voy a pegar solo con el coso de hueso. Ya fue. Con aso en hueso. Peleale, dale. Bueno, muchachos, perdimos. Ah, no le pegó nada, mijo. Uno, viene ahí. Se queja que tiene una armadura de mierda. No sé qué dice. Mirá, tiene la mejor arma. La mejor armadura. La mejor armadura. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Ahí tenés la arma de la concha. Está buena esta arma. Es una tirada. Es buenísima. Por uno, diez de daño. Es muy agarri. Está buena, está buena. Es buenísima, amigo. Y aparte perfora. Y me da velocidad. Siete de velocidad. Es impresionante. Es impresionante. ¿Qué? ¿Quién la va a usar, amigo? No sé, pero se va vendida. Opa. Eh... Stonks, stonks. Déjame ver. Ah, nos podés llamar a la cueva, ¿no? Sí. Sí, sí, uso uno de concentración. No, no, pero ahora no. ¿A serio? Sí, ¿cómo que no? Pero ya nos curamos. Vale, a ver. Y yo iba a comprar la pipa de La Paz, pero bueno. Yo no estoy curado, eh. No, no, activá, activá. Ah, es verdad. No está curado, Dark. No, entonces tenía que venir para abajo, boludo. Yo no entiendo. Acabo de usarlo en concentración. ¿Activo o no activo? Y ahora ya no queda otra. Hace todo mal, Dark. Sí, la verdad es que hace todo mal. ¡Sos pelotón! La verdad que todo mal. Tengo un moral. Tengo un moral. Tengo un moral. Tengo un moral. Todo mal. ¿Querés que jugamos por vos? ¿Querés que jugamos por vos? Lo tomo yo por vos, eh. Lo tomo yo por vos, eh. ¿Querés que jugamos por vos? Lo tomo yo por vos. Pero chupame un huevo. ¿Querés que jugamos por vos? Así, los dos. Uno cada uno, ahí. Me lo despino y me lo chupan los dos, boludo. Vete de mierda. Vete de mierda. Vete de mierda. Vete de mierda. Es decir que el juego está de tu lado, eh. Ahí va. A ver. Yo sabía que me iba a curar, boludo. Se curó todo perfecto. Muy bien. Está, amigo. Bueno, vamos. Dale, vamos. A romper Hortos. A romper Hortos. Hay que romper Hortos. Vamos, 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 vamos. Uy, ya empezamos con el murloc negro Focus. La toxicidad... No, lo ralentizó. ¿Le pongo a la vieja? ¿Le pongo a la vieja? ¿La pongo a la vieja? Eh... ¿Quién pega? La vieja pega después. El Goblin, el Goblin pega antes, eh. No sé si lo bato al Goblin, eh. No. Yo a la vieja la puedo matar. Al Goblin no lo guayeteo. Ah, ok. ¿No? ¿No tenés perforación, dijiste? Eh... El Lord. Te puedo perforar. No, no si no perfora esto. Ah, ¿qué tenés? La lanza, no. Sos un rato. No tengo la lanza. Tengo el arco, pero pega 18 en perfecto, ¿entendés? Claro, tiene que verle perfecto. Cinco tiradas, amigo. Es imposible. No lo voy a matar. Dos concentraciones. ¡Para la vieja sí, padre! Bueno... ¡Ay, ay, ay! Así rompo el arco. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué rancio que sos, mirá. Así rompo... ¡Uh! Sos un rancio mal, boludo. Casi rompo el arco, amigo. Ah, tu arco es de... ¿es tipo de clickable? ¿No es que se derrotó? De cinco... No, perdón. Casi. No sé. Eh... A ver, ¿puedo pegar en área? Seis de daño. ¿Y cuánto? Que tengo... No, con tres de daño de salpicadura. O sea, le pegaría seis al del medio y tres a lo de los costados. Lo tenés que hacer perfecto. Al de la derecha... Lo tenés que hacer perfecto. En realidad me pegaría más, pero como todo ataque debilitado, me caga la vida. Vamos ahora para acelar. Tengo un 86% de chance. ¡Dale, capo! ¡Hacelo! ¡No me preguntes! ¡Me voy! ¡Dale, pete! ¡Bien, bien! Una bien, inútil de mierda. Hago todo bien, boludo. Mátalo a ese. Yo mato al hada y vos matás al del medio. Me gustó, me gustó, me gustó. ¡No! No mato al hada. ¡No! ¡No! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Ese escudo hace que cualquier daño le metas, le rompa el escudo y no le haga daño al chabón. Eh... ¿Lo matás vos al guerrero este? ¡Ay, darkos! ¡Qué malo que sos! ¡Mi culpa, boludo! ¡Una tirada! Literalmente, es literal. Vengo pegando a toda una a tener que rar. Igual se entiende. Tenés 38 nerfeados de inteligencia, boludo. O sea, estás medio... No, es que a la viejita esta yo no le puedo pegar a la helada, eh. Le pego un poquito a este y le saco el escudo. ¿Por qué no le podías pegar a la helada? No entendí. Porque tengo tirada muy grande y tiene ser perfecta. Sí. No tiene ser perfecta. Si no tiene evasión el hada. ¿Qué están diciendo, boludo? A mí me equivoco, mío. Está bien, pero no tiene evasión. ¿Qué dicen? Ah, no sé por qué. Vi que tenía evasión. Qué malos que son, boludo. Flasheé, flasheé y tenía evasión. Me lo puedo creer, boludo. Este es con el equipo de todo el jugador. ¡Mata a alguien, inútil! Y broteo ataque debilitado porque me lo tiró de helada. Estoy... ¡Bueno, sealo! El que no ataquea. Vuelvo a poner que me helada. No. Este es tú. Pim, pam. Pam, pum. Para House. Impresionante. Te mandé para atrás, dale. Épico. Mata al guerrero, eso. Mate, mate, mate. Linda, linda, linda. Escuchame. Yo estoy cagado a palo, boludo. Escuchame, ah. Acabamos de entrar y ya me detonaron en el ojete. Esta es la tirada que tenía que hacer antes, boludo. ¿Qué haces ahora? Ah, el juego me trolea, boludo. Ay, ay, ay. ¡Para, para, 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 para! No, ya lo he pensado. ¿Qué querés? Un ítem. No, pasame la de... Ah, no tenemos. Esa para abajo, duende. Equipo a trabó. Sí, para duende, para duende. Lo que me equipo, padre. ¿Esto lo puedo usar yo? Y no me vendría mal un poco de defensa mía, amigo. Digo, estoy por morir. No, no, pero el tanque es el tanque. El tanque es el tanque. El tanque es el tanque. Inspiré encima, mira. Le di experiencia. ¿Por qué no te curas con una barbita? Ah, porque estás por subir. Qué pedazo de inútil de mierda que sos, boludo. Me pone nervioso, escuchame. Pará. ¿Qué pedazo de inútil? ¿No tenemos nada para dar experiencia? No, no compró Ray Delito. No, es que no había de esas. No había. Escuchame. No compró, no compró. Lo que yo digo es, pasame todo lo que es defensa a mí. El armadura. Mirá, ¿yo te voy a pasar algo o me lo volvés en la próxima pelea? Cuando el nivel subí, me lo volvés. Sí, en la próxima de nivel y se los devuelvo, boludo. No te hagas el pelotubito. No te hagas el pelotubito. No te hagas el pelotubito. A ver, ¿qué me dio? A ver este idiota. La vara me pasa. No, pero te saca inteligencia la cosa que tengo yo al pecho, boludo. Yo no pego con inteligencia. Ah, ¿no? Acá, todo, todo. Me pongo este. Yo no lo puedo creer. Una distura. Yo no lo puedo creer. Es increíble. Me sacó todo. Ya me sacó todo. Ya me sacó todo. Ya me sacó todo. Le di la armadura y el anillo, boludo. Ahí va, papá, mirá. Dios mío, amigo. Ahora tengo, mirá, de uno y cero hacia cinco y cuatro de defensa, boludo. Mejor que no te muera, la concha de tu madre. Es que si me muero así, me moría de la brufa. Porque no usás una barba, porque sos un avaricioso de mierda. Sos una barba de mierda. No tienes que guardar las cosas. Sí, porque me sacás. Lo banco, lo banco, pero se muere igual. Se muere igual. Se muere igual. Se muere igual. Por no usar una barba. Se muere igual. Se muere igual. Se muere igual. Matás al chamán duende. Dale, duende contra duende. Al chamán duende. Al chamán. Al chamán. ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Ah! Lo que le metí, amigo. ¡Uh! 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 No, nueve. Me hubiera pegado. Bien. Escúchame. Ahora tengo que yo... Hacer algo. Interesante. Si puedo pegar por once. Gracias a otro Félix. Muchas gracias por el hosting. Once el del medio. Algo bueno, algo bueno. Algo bueno. Algo bueno. O estunear a uno. Algo bueno. Meto once. Pegado. Y once está lindo. Once el del medio o al duende del medio. El duende está mirando mal. Sí. El duende me está mirando mal. Los dos me están mirando mal. El duende... El otro no tiene defensa. Le damos con nosotros. Ok. Eh... Darkos. Tenés que tauntear, eh. O sea... Vos taunteás para que no me pegue el mago. Y duende mata al petardo este. Ok. Yo creo que te lo taqueas al mago, eh. No creo que te vaya a focusear el mago, bro. No te focusea. No, amigo. No creo. No podemos vivir de no creo. No podemos vivir de no creo, amigo. Él tiene que tauntear al fantasma, boludo. Yo no creo. No creo que te mate. No creo que te mate, brother. No le jodas, o sea... No, dale. Mataje duende. Duende contra duende. No podés fallar. ¿Estás seguro? Mirá lo que te animo, papá. Bien, linda, linda. Bien. Ahora el fantasma lo ataca a Darkos TV. ¿Qué? No tengo armaduras. Me hizo mierda. Bueno. Un poquito. Tanquea un poquito. No seas egoíso. ¡Estoy desnudo! No seas egoíso. No seas egoíso. Darkos TV. Pegá, pegá, pegá. ¡Pim, pam, pum! ¡Pim, pam, pim, pim! ¡Pim, pam, pim, pim! Nada, tremendo, 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 tremendo. Ahí va. ¿Sube de nivel el inútil? Decime que sube de nivel. ¡Ay, no! ¡Es un inútil! ¡Te das cuenta! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Es un inútil! ¿Y ahora qué hacemos? Y se viene una cosa, ¿no? ¡Ay, Dios! Mirá la poronga que me da. Ponete eso Darkos, que son muy tontos. 40 de inteligencia. Ah, yo lo pasé. ¿Para qué quería esto, no? O sea... Bueno, pero antes de no tener nada puesto, mirá, te lo luqueó el duende. Y dice, ¿para qué no quiere? ¡Pup! Se le pone. Me tenés que dar mis cosas. Cuidado. Pero igual ya terminamos el dungeon. No. Terminamos el dungeon. Mirá arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, sos un inútil! ¡Qué malo que sos! ¡Qué malo! ¡Sos un inútil, main! Tengo que estar enseñándole todo. Parece... Un inútil, main. ¿Llave tenemos? ¿Llave tenemos? Es que ya... Pásame el oro, Dario. Cerralo. ¡Ay! Lo que facturo. Uno de armadura, para mí. Me lo dio, mirá. No, y si yo la tengo, boludo. ¡Dame una barba! ¡Ah! Ya tengo, ya tengo ni que nada. Todos tenemos, es lo mismo. Más uno de distancia. Esto es para dar coste B, eh. Habilidad de emboscada de hit. Y unidad de emboscada. Y distancia... Ah, es distancia de encuentro, ¿no? De... No apoyo. No hay distancia de apoyo. Pero bueno, no importa. Sí, por ahora ponételo. Es una mierda. Pero ponételo, si no tiene nada. Sí, sí, sí. Sabe mi cosa, main. No te hagas el boludo. ¡Ay! Me voy a morir, eh. Eh... ¿Qué dicen? ¿Les peleamos esto? Está John Berg acá, boludo. Johnny Berg. Johnny Berg. Johnny Berg. Tremendo Johnny Berg. Johnny Berg. ¡Ah, mirá! En la feria... Me están diciendo que en la feria oscura, en la que perdí puntos... Sí. Te quedás en negativo. Por más que vayas en cero. Que arranqué con menos 25, digamos. Porque pasó un montón de nivel ahora. Y de verdad, un montón de experiencia. Estoy recién en 31. Qué malo que sos, Darkos. Qué malo de mierda, Darkos, eh. Sí, sí. No sabía que te dejaba en negativo, boludo. Eh... No importa si lo sabés o no, boludo. Tenés que hacer bien la cueva oscura. ¿Por qué le dices que mal? Eh... ¿Me podés pasar las cosas? Pero me voy a morir. Tengo frío. Darkos. Eh... Si me agarra el corona, amigo... La verdad... Eh... No podés ser más nefasto, Darkos. ¿Qué te tengo que pasar? El... No, pará. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Lo cago a parar, eh. Amigo, mano a mano. Cuando quiera. ¡Mano a mano, Gil de mierda! No, no, no. Eh... A tu casa, Murloc. ¿Qué te pasa, Gil? Tomá. Pimba, 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 pimba. ¡Pum! En la próxima te mató Gil. A ver... Esquivada. Ah, no, pero pulineado. Pulineado. Pimba, 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 pimba. ¡Pum! Once de nuevo. Clean as fuck. Clean... Clean as fuck. Para darra coste vi. Para darra coste vi. No pueden aturdir. Eso está muy bueno, amigo. Si. Eh... Bueno, les limpie el paso a Johnny Burke. Igual hay que venir acá, si. Si, no, porque yo no puedo pelear ahí, amigo. No, eh. Tiene que venir a Johnny Burke. A curar. Johnny Burke. Sí, así es. Bueno... Sí, después podemos ver qué onda el castillo de Baker. Dejame las cosas nomás y andate a Johnny Burke a curarte. Vení a Johnny Burke, bro. Ah, dejale las cosas, sí. Pero, ¿qué cosa? El caco igual, el caco es mío, eh. ¿Qué cosa? El caco es mío, no puede ser. El... El caco es mío. Es verdad, el caco es mío, amigo. Me sacó el caco a mí. Me sacó el caco a mí. Me sacó la percepción, el caco, el caco es mío. No, soy una mierda, boludo. No. Bueno. El caco que tiene él. Ah, ese sí. Son chupu huevos. Johnny Burke. El de Resident Evil. Che, me parece... No, el que tengo eso es tuyo. No me equipé. ¿Te quedaste? Eh... ¿Dónde, Charles? Pasame el oro que... Te quedaste con el amuleto de resistencia, ladrón. Yo no vi nada. Pasame... ¡Sos un ladrón! ¡Sos un ladrón! Pasame el oro. Ahí te pasé. Ahí te pasé. Siete me pasa. ¿Por qué ese guarda de ciego? Ya te dejé 18 antes. ¿Para qué te guarda de ciego? ¿Eh? ¿Por qué no lo compré? ¿Por qué te guarda de ciego? Ah, ¿no? ¿No lo compraste al final? No, porque activó coso. Ah, es verdad. Santuario de críticos tengo ahí a la derecha, eh. Piedra de concentración. Y acá hay una calavera de plata y además te da más crítico. Ojo, podés stackear crítico, eh. Una bill con la calavera de plata que es un anillo y el santuario de crítico y lo agarrás vos, duende. Hay que darle crítico a duende. Comprá, 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 comprá. ¿La compro? Dale. Ah, sí, está buena la calavera. 22, la de 22. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Está buenísimo. Es barata, aparte. Sí, compro. Ah, la pipa, pará, me vale 20. Pásame 2 pesos. Ah, oye, compá que tengo algo para vender igual, pará. Dale. Compro la calavera. No, no tengo nada para vender. Y pasame el casco, bro. ¿Qué casco? El casco. A ver. El yelmo de piedra t-ball que tenés puesto. Eh, dejame un poco de defensa. Vos tenés 3-1, amigo. Me quedo en cero. O sea, si te paso a vos esto y le paso al otro lo otro... ¿Se dieron cuenta? ¿Vieron cómo es? ¿Vieron cómo es? Está, quedátelo, quedátelo. Sí, tengo botas y tengo clínica. Sí, sí, sí. Mirá la evasión que tenés, boludo. Madre de doble de todo. Eh, si estás, Chave, compresente. Dejá de la lástima, dale. Se ven hasta acá a las lágrimas. Qué larva que es, boludo. Es insoportable. Chave. Es insoportable. Es insoportable. Tengo para comprar 3 barras de Darkos TV. Comprá, comprá. No, no, no. Me quedo sin posibilidad. Uh, 2. Porque no puedo descansar. Pásame 2 pesos. Eh, te paso 2 pesos y... Ahí va. Misiones. No hay misiones acá. ¿Por qué no hay misiones acá? Porque es un lugar de mierda. Ah, porque no hicimos las minas rutilantes todavía, puede ser. Bueno, servicios. Descanso. Posada. Ahí voy. ¿Dónde están las minas? Ah, ¿son las de abajo las minas rutilantes? Sí. Que Darkos debería entrar ahí. No. Y nos lleva, ¿no? ¿Qué decís? Pues sí, pero la mina. ¿No hay que hacer esto? Eh, sí, es verdad. Hay que hacer eso, pero estamos... Yo te acompaño. Porque no hay misiones. Ah, nos lleva, nos lleva. ¿Qué level es eso? Level 1. Ah, sí, lo hacemos, lo hacemos. Y las minas rutilantes están ahí abajo. Level 2. ¿Quién sube? Sí. Yo subo. Yo puedo investigar hasta acá. ¿Investigá? No, igual, no te va a dejar pasar, boludo. Están los acólitos. Investigue. Templo de la oscuridad. ¿Qué es eso? Y acá me puedo escabullir. Eh... Eh... Oh... Retirada, ¿no? Sí, retirada, te vuelve para atrás igual. No, retirada, te vuelve para atrás, claro. Escabullirse, pasás a través, pero no sé qué chance tenés. Eh... 25%, 53, 78 con 2 de concentración. Y no tenés necesidad, amigo. No, 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 no. O sea, retirada y pasá, amigo, sí. Dale. Y curate ahí. Sí. Medio rupestre, pero... No, está bien. Tenía que investigar esa mierda de templo. Sí, tenés unas tiradas medio rancias. Medio rupestre. Bueno, perdón. No tengo un bonito día como duende todos los días, boludo. Sí, igual sos bastante... Demasiado optimista para mi gusto, duende, eh. Rupestre. Me cae un poco mal la gente que... A mí me cae mal la gente que me roba la nicho. Pasame el cosito ese que me tenía que pasar. ¿Qué quiere? ¿Qué cosito, boludo? El coso que me compraste, la calavera, boludo. No sé qué mierda. Ay, todo quiere, todo. Eso es un inútil, dale. Te lo diga, dale. Párate una vara improvisada que mete daño mágico. Te la puedes meter en el ojete, si quieres, sí. Le peleamos al vampiro este que me tiene las bolas llenas. Me está... Es level 3, pero le damos bomba, creo, eh. Eh, dale. ¿Sí? ¿Estás duro? ¿Estás duro que le damos? ¿Cómo? Yo creo que... Uh, no sé, eh. Me parece que me voy a la mierda. ¡Uy, me la traje! 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 Bueno, me fui conmigo. Hay que matar a uno, eh. Hay que matar a uno. Hay que usar concentración. Ahora, yo pego a Aria. No pegues medio, no pegues medio. Que no pegue medio. Bueno. Sabes que tengas Aria. Eh, ¿usa concentración? Che, tengo manija de tu parte. ¿Qué concentración? Si no tenés, boludo. Espera, me gusta una barba. Una raíz. ¿Qué sé yo? Una raíz de giro. Ahora veré las minas rutilantes y... Las rutilantes. Si no nos vamos rutilados en el ano, ¿no? Pará, pará, pará. Tienen lifesteal estos chabones, boludo. Por eso hay que matar a uno, boludo. Espera, chico. Ay, qué rancio que sos. Ay, la puta madre. Hay que matar a uno. Hay que matar a uno. Ay, si me lo dejaban 6, mataba a ese y le metía 11 daño en el medio. Eh, y lo intenté, amigo. Lo intenté. No me iba a gastar todo. Muy rancio. Eh, bueno, mato a ese. No me quedó otra. Sí, matalo. Mándalo para la casa. Tiene una flecha en el ojo. Mira las rutilantes. Las rutilantes. Dios mío. Ahí voy. Rutilan. Lo que rutilan. Bien, 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 bien. A ver. Ay, ay, ay. Intenté pegarle Aria al del medio. Ah, no. Lo pegan Aria. Uy, lo que pegan. Uy, lo que pegan. Uy, lo que pegan. Uy, el golpe bajo ahí. Uy. ¿Escuchan lo que está viniendo? No, para pegan dos veces de nuevo. Tururururú. Turururú. 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 Tururururú. Lo que rutil. ¡Oh! ¡Pum! Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No te sabés? ¿Se te pita en la guitarra? ¡Te lo dije a mí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Qué pasó? ¡Se murió, boludo! ¡Se murió, boludo! ¡Se murió, boludo! ¡No! ¡Qué inútil! ¡Inútil! 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 En vez de hacerlo antes cuando todos estamos vivos, lo hace después cuando ya me morí. ¡Otra vez. ¡Ini Murrick, amigo! ¡Dios mío, qué manera de poner una vida al pedo! ¡No, no! ¡No! ¡Es un inútil! ¡Es un inútil! ¡Pero qué haces! ¿Qué hago con qué? ¡Ah, está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Dale! ¡Me consagro, pete! ¡Qué rudilenchi! ¡Qué rudilenchi! ¡Qué rudilenchi! ¡Tremendo santo año! ¡Puede ser más! ¡Qué rudilenchi! ¡Qué murloc negro nefasto! ¡Qué dijeros! ¡Negro nefasto, boludo! No, no, reviví, ahora yo Andá vos No quiero 17 experiencias, no, reviví, me pará No quiero parar 17 experiencias Antes de pasar Andá a levantarlo, 1, 2, 3, 4 Estás ahí, estás al toque 1, 2, 3, 4, 5 Me mandan a levantar al muerto Me tiene que levantar duende Que me pasa por al lado Vos te estás arrancando la pija ¿Qué quieres que haga, pelotudo? No sé, matá algo Decidme, ¿qué hago? Hay un ratero nivel 1, andá a pelear Andá a hacer algo productivo Me cae cagando de moda Esperándote ustedes Hay un ratero nivel 1 y no le peleás Cagón de mierda Le da el burlo en negro, hijo Le peleamos los niveles 3, así quedó Con el culo abierto dentro de la ciudad Te pregunté, me dijiste que sí, dije listo Ya está, yo salí Ay, Dios, soy de ahí Ganando experiencia, matando a Pimba Pimba, pimba, hice todo Me va a pegar de 7 Yo pegué 55 De fasto, de mierda Eso lo tenés que meter cuando yo estoy vivo Para justamente poder aprovechar Uy, se nos va Me da más miedo del otro Me da más miedo del otro que el ratero, la verdad Sí, pero la tenés que matar Ya está Es inmune al sangrado, al fuego, a la congelación Me chupa, güey Me chupa, güey Me chupa, güey Es un maravano, eh No, no muere No puede errar Lo que no erra No puede cerrar el próximo No, maldición no Igual te bajó muy bien Una cosa O sea, una Eso Muy bien Concha de su madre Estás bajado de inteligencia Bajado de velocidad Estás medio rupestre Sí Y de calidad también Tenés una Una laguna Calidad ¿Qué rupestre quedó este 20, vieja, amigo? Si yo no hice nada, vos No puede ser tan malo Eso es lo que pasa No hiciste nada, hijo No, amigo Hice todo hasta que él falló todo Y de una vez que falla todo Yo me muero y me viste venilla No rupestre No puede ser tan malo No, no, no No agarres eso Porque Como que no, padre Me revivías Ahora pierdo otro turno Tenés que usar concentración Para llegar a donde estoy chove Ay, dámelo Yo no lo puedo creer Estoy juntando mucho Me estoy juntando mucho Con el 20, vieja Quiero llorar Todo tengo que hacer yo Tengo que hacer todo Es increíble ¿Algún turno para curarme? Qué nefasto Qué nefasto Pasá el turno, dale ¿Qué estás esperando? Boludo, el hecho de tener poca velocidad Va a ser que también tauntee menos Boludo Porque va a atacar menos en pelea Sí, no Tenés que sacártelo Es con velocidad tu taunt No No, pero tauntea cuando ya matamos Cuatro bichos ¿Entendés? Claro Sí, pero Él nunca La frecuencia de ataque Sí, pero no creo que salga un bicho muy rápido Acá no importa lo que vos creas Yo tengo que ir a sacarme esa mierda y no tengo plata Oh sí, tengo 14 ¿Estás loco que vas a pagar para sacarte esa mierda? Y amigo, me tengo que sacar de la mierda ¿Qué te digas? ¿Qué lloro? Dale Para mí no te lo tenés que sacar igual Para mí tampoco ¿Cuándo se va si no, boludo? No me lo puedo hacer No se va, es una maldición Tengo una espantadruja igual Pero para mí es que cuando te meto una maldición No me lo voy a pegar nunca Y bro, la vida es así Ahora por 10 pesitos de mierda Vas a pegar 3 veces de 4 en vez de 4 de 4 Dale, 20B, la concha de tu madre Moriboy perdiendo otra vida de grupo, boludo Ya perdimos una Y un templo Pero es porque sos un inútil 20B, boludo Ya todos sabemos que es un inútil Yo me lo voy a curar, amigo No, amigo, no tenés que curártelo Estás gastando plata al pedo Igual te conviene curarte Eso sí, porque estás en 10 de vida Eso tenés que hacer Claro, sí Posada, posada 5 pesitos Vendo, vendo Era servicio Pues bendición no te cura O sea, te sacarías la maldición con bendición Y además después en el siguiente turno tendrías que curarte Sería nefasto It is too much It is too much Che, no entran ustedes, ¿no? Seres nefastos de la nefastidad Eh, no Pero podés pelear la S Haciendo 1, 2 Y después bajar acá Se mueren ustedes Usar una No, no, no ¡Peleamos! No nos morimos, boludo Mandar y cumbia ¡Peleamos! ¡Oh! ¡No, de nuevo lo mismo! ¿Te acordás? ¡No, de nuevo! 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 ¡Uy, me la pusieron a mí esta vez, eh! ¡Uy, estoy envenenado, amigo! Voy a tener que usar el Panax, eh Pa' pegar Yo no lo moveré Ah, puede ser, eh Mmm, sí, voy a tener que usar el Panax Si quiero pegar El veneno, chicos, te mete penalización ¿A cuál le damos bomba? ¿Al del medio o decís? Eh... Si le metes al del medio Yo lo mato pegando en área O al lado del... No, no, me gusta, me gusta Esa fue la anterior, eh Pasaba lo mismo, digamos No, no, no Yo le pegaste a la izquierda No le pegaste a la izquierda ¡Vamos con una! ¡Claro que te estuvo, papá! ¡Uh, linda, linda, buen chuteado! Bueno, ves, ahora te digo No tendría que haber pegado medio Porque yo ahora no puedo pegar a área, ves Claro No, igual se curan estos hijos de puta Tienen lifesteal Hay que focusear Tenemos que pimba, pimba ¿Estunea? ¿Pegá, estunea, si querés? ¿Tuneo? ¿Pego o estuneo? Claro, la que estunea y pega un poco Yo lo remato ¡Pum! Muy bien, inútil, bien Para atrás No muy para atrás, igual Voy a pegar ¡Bien! Esas caderas Ay, ay, ay Me voy yo a esta No, para, se reculó Hay que meter daño a fútbol ¡Va, otra vez! ¡Tengo que hacer todo! Todo lo tengo que hacer Todo lo tengo que hacer Todo Pimba, pimba, dale Voy yo Pimba, pimba Mira, creo que juego Linda No puede fallar Pimba, 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 pimba ¡Uh! ¡Me cago! ¡Me cago! Me decís que te pena vos ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! A vos, te lo merecías vos Está duro esto, el ventre Perfecto para que el chabón Da igual No podemos salir Sí, no podemos salir Posada por jugar sin tanque Ay Ay Te chupo la verga de nuevo Vamos, Boquita Matale, pero me muero, eh Vamos, Boquita ¡Eh, lo que te ayudo! ¡Noooo! 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 Yo te animo ¡Y por fin, por fin! ¡Y por fin! ¡Todo erró, boludo! ¡Erró! ¡Todo! ¡Aï! ¿Por qué te tengo que tener al lado mío, boludo? ¡Sos nefasto! Un, dos, tres Tengo que hacer todo Tremendo rutilán Yo te ayudo Mufado Bueno, te tenés que curar, dale No te curás, listo, me parece muy bien No, dale, es que tengo que estar acá para activar Que estoy en ustedes, pero bien Ay, es verdad Entonces yo no me curo tampoco Y no, amigo, estás en 27 Pero 27 O sea, movete acá, curate un poco Si vos tenés alcance o no Si vos tenés alcance, movete acá, te curás un poquito Te quedás en 30 Bien, pete, bien, tengo que jugar por vos Ah, mira, vende el barco El de acá a la derecha Está medio geriado, creo Está medio geriado, lo veo medio decaído Yo paso Me quedo acá, me cubro tres Llegás vos, Darkos, no podés fallar No podés fallar, Darkos te ve Ay, fallaste Fallaste No tener una maldición de movimiento Vas a tener que Vas a tener que Que usar una Un poco Vamos Trabajá, dale Ni lindo día te toca No, nefasto Estamos de noche Está complicado Está en level 1 Level 1 está No puede ser tan nefasto Son unos hijos de puta Los odio No se puede ser más nefasto Los odio No me hablo No se puede hacer más lento Olvídense que yo taunté Así no va a ver Da igual, no esperábamos nada de vos Tranquilo Perfecto A ver A ver A ver Andá el bosque Pelotudo A ver Yo pego a este que tengo acá Pegue, pegue, pegue ¿Lo estuneo? ¿Alguno de los dos quieren o...? Lo que pega El que quieras Al que pega ahora A ese Estunealo Es nivel 1 Tunealo 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 Y todos sabemos que No lo vas a poder lograr Si no... Muy bien, muy bien Ahí pega a tu vendo Y lo matas, listo Muy bien No, pega... Pega el level 1 Dale, matalo con perforación Matalo Sí, pero pego 10, amigo No lo mato Ay, qué malo que sos ¿Por qué no usás el otro martillo De pega más? Es level 1 Pega 9 el otro martillo Main Ay, Dios Es level 1 ¿Alguna te usa más, brodo? Pero ni eso, pega Ni eso pegás No, está nefasto Dios mío Te achularon fuerte Te achularon fuerte, amigo ¿Qué pasó? Uy, se me rompió el arco Te viste esperando Que se pierda otra vida Se me rompió el arco Ahí va, ahí va Ahí va otra vida Ahí va otra vida No salimos del primer Del primer encuentro Porque los muchachos Deciden pelear solo Siempre Son level 1 Si no pueden matar A... A este Me van a matar de nuevo A mí Por su culpa Son los hijos de puta Lo único que voy a decir Son los hijos de puta, boludo Matalo, dale Matalo Vos sos el que menos pega ¿Sí? Por más que seas el que más Tiene que pegar Sos el que menos pega Así que matá al rancio de la derecha Que yo le pego a este Y te enseño cómo es A ver Estoré Estoré ahí Estoré ahí Estoré yo lo maté a ese ¿Vos decís que le metas 12 de daño? Sí Metele Metele stun Y lo mato yo a ese Ah, sí 12 de daño 12 de daño Ay, casi Otra vida ¡Vamos! Anda cagado Una sola vida Nivel 1 No Yo le dije que teníamos que haber sacado la vida primero Son los hijos de puta Es nefasto Es que con Darko no se puede jugar Son los hijos de puta Pero amigo No haces nada Eso es un sorete Eso es un sorete Vos sabés que no está haciendo nada Un sorete Igual también no está haciendo nada Amigo Corriste un temple y dos vidas No puedo creer que te mueras tanto No puede ser tan malo Pero no es mi culpa que esté muriendo Si ustedes se me deben de meter La trisadera Y el de cistero Un temple y dos vidas Un temple y dos vidas Ya te jodee Lo revivo para que lo maten el juego ahí Debe hacer todo Que no me metes nunca en una pelea Lo juegan solo Que es una vez Que malo que es ese 20B Por Dios No, no Son unos hijos de puta Son ustedes El chat sabe que es Por el gente tiene que poner El burlock negro Pero amigo Fuera de jodas Date cuenta amigo O sea El burlock negro El burlock negro Es un burlock negro Es un burlock fuerte Es inclusive La bur... La bur... Vamos fuerte una banda Con el burlock amigo Bueno, tenemos que hacer Las minas Red Lake Red Lake Red Lake A ver, escuchame Pero el burlock negro Se tiene que curar Antes Yo tengo ganas de ir a pelear Con Ali Porque yo estoy Y bueno Mandate a mi primo Y yo sigo nivel 1 No, pero el primo Tiene un peñasco gigante Al lado Un peñasco titánico A la derecha Pero amigo No entienden, ¿no? Que siguen peleando Siguen subiendo La dificultad de los bichos Y yo sigo nivel 1, boludo Ay, es que no podemos creer Que seas tan malo, boludo Pero si estás peleando Siempre solo, boludo No, no, mentira Darco, fuiste a la feria Negre Y... Es lo único que perdí Pero siempre aumenta A la feria Siempre aumento de energía Negro A la feria Cerraste todo, boludo Si me hicieras algo Bien, Darco Pero, pero está bien Me sacaron 25 Ay, bueno Después somos nosotros Peleamos solo Hicimos una pelea Ahora es nuestra culpa Que vos seas un espalda Sale el primer de estos niveles 3 Que no hacen nada Sabes que vas a morir de nuevo Y no tenemos otro templo Y te vas a ir ripiado Y con dónde vamos a ganar, boludo Porque son las mufas del equipo Ay, Dios Me voy a curar acá porque... Que sabe el pasto Menos mal que no es hardcore, boludo Si, menos mal Che, me voy a comprar una barba del señor Che, ¿no te haces descuento ahí? Me paro de estar acá descansando Amigos, sos vitalicio ya, boludo Mere, viejo Otra vez Opa, viejo No te haces un cuentito Por cliente frecuente Y no sumas milla Nada con eso Escuchame Me voy a comprar unos zapatos De tela de la muerte De suprema No Malísimo Servicio Posada Que lo veo en la posada todavía Salieron unos cuervos ahí, amigo No, pero se muere Darko Se muere con los cuervos No, no, Darko ¿Qué haces? Mirá que sos level 1, eh Che, ¿y qué es este? Igual le ganás, le ganás, amigo Es un ratero y dos cuervos No, ¿qué ratero y dos cuervos? Son tres cuervos Son tres cuervos El mundo está cubierto de nubes oscuras, tira Y ahora después lo hacemos Es este El templo de la oscuridad maligna Que no llego hasta ahí, boludo Que si no la otra Vos moviste acá Te ve y quedate ahí Mirando el horizonte Ahí va, curate una bebida Sí, como siempre No, está full, está full Sí, full de bebida Y bueno Curate una bebida ¿Y el queso? Ay, Dios mío Dale, boludo No llegamos mal, Sara Mirá No llega mal A la rut de lenches A la rut de lenches Ay, no sé Sí, amigo Qué paje Bueno, se da concentración, dale Es una mala leche ¿Qué haces? Siempre aumenta la energía No, amigo Sos el que más level tiene, idiota ¿Qué haces? Ah, chupame la pija, padre No, sos un tarado Sos un tarado Tres puntos de movimiento, Gil Tres puntos de movimiento, me dio Tres puntos de movimiento, literal ¿Sabes lo que muevo, padre? No, no ¿Qué, medio? Más tres puntos de movimiento de qué? Y doce de experiencia Cuando tirás Tenés tres puntos de movimiento base ¡Mirá lo que hay acá, pa! Inmune al veneno Inmune a las maldiciones Para mí es para dar Con este beso, ¿eh? ¿Pero cómo llega hasta ahí, bro? Para el tanque Con la barca de la muerte No, por acá abajo No, por de Warding 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 Ahora cuando terminamos acá Pongamos por Warding Y vamos para París Y hacemos las cosas Al hijo de puta Paso, petes de mierda ¿Por qué habrás hecho dos de experiencia, amigo? Uy, qué bien que me dieron Esos dos de experiencia, boludo Amigo, dar Con este venos Alcanzaba a level dos Qué bien que me vino Esos dos de experiencia Estos un tarado Me voy a la mierda, tía Ya fue ¿Sabés qué? Me voy acá A pelear con los vampiros Me vengo acá Quiero visitar a los vampiros Quedé pelear con el murloc Con el peñaco Tiro la moneda Bienvenido, chitos Tres, dos, uno Sí, señor Muy bien Gano Uno de armadura Uno de resistencia Dos de evasión Tres de salud máxima Uno de concentración Méxime Ey, muy bueno eso Sí, me parece que voy con uno de concentración Méxime Concentración está buena Uno de concentración más que la más De salud máxima también está buena Pero La evasión está épica Concentración Evasión no Pero yo no Evasión yo lo haría si fuera duende El que lo agarro ese Concentrate down Un deco de concentrate down Máxime Tremendo Lo que juego Y me quedo acá quieto para curarme Uno de pity Ahí va Yo puedo intentar escabullirme Y tratar de llamar Sabés que no lo vas a lograr Porque sos rupestre La verdad Que no le puedas pelear a esos cuervos Me parece De verdad Un cuervo, una planta y una rata Una planta y una rata Boludo Es que escabullite Con nerfiado Usa dos Usa dos Y te escabullís Usa dos Listo Pum Palajado Lo llamo Bien, lo que lograste Darkos, eh Llama Porque nosotros Está intentando llamar Pero no llama No, tenemos que ir al bosque Tenemos que ir al bosque Estamos en otro bioma No nos vayan Ah Estamos en otro bioma Yo estoy bien Yo llego Yo ya llego No, darkos no Duende Quedate ahí Tibi Tibi darkos Mirá lo que tiro Padre Mirá lo que tiro Lo que tiro Padre Ay, ay, ay Dame toda la guita Gil Guarda, eh No, que no sea tanta guita ¿No? El TP no es malo, eh Porque es un TP Es que acá Para, para Bien, listo Perfecto Pero ya estaba Pero ya estaba Ya estaba Ya estaba Ya estaba Ya entra Tomá, dale No, ya quedó Por mover Ah, me podría haber curado Qué pelotudo Sos malísimo, men, eh Me doy cuenta No, 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 no Está bien porque el otro es mitad y mitad No se considera nada ¿O qué? ¿O estabas o no estabas? ¿Qué vas a hacer mitad y mitad? Estúpido de mierda Es mitad y mitad Tira al viejo Hay una sombra de un árbol Es mitad y mitad No, no Eso me falta Eso me falta Eso me falta Le pego al enjambre de mosca No, que te morís, bro Te morís, te morís Son tres nivel dos Estaba el video Me dejaste el joder Y va con la dungeon Pero no puedo entrar Si, igual yo pego al enjambre Yo pego al enjambre Yo te ayudo Soy levetrello Pero entro sin HP después Y bueno, preñón y burro y brother Te hacen descuento La cuarta vez que te curás ahí Te lo dejaste con cinco Hijo de puta, amigo Pelea todo solo Ay, qué hijo de puta ¡Los odio! Ay, Darko También qué mal posicionado que estás ¡Me lo chupan los huevos! ¡Los dos! Oh, bien, bien Todo bien tiene que hacer Dale Pelea, pelea, pelea No, ¿qué pelea? Pelea, adentro y lo rompemos todos Con concentración y llego ¿O no? No, qué nefasto Dos te vas a usar, ¿no? Dos No, ¿cómo te usas? Pelea, cagón Pero aunque pelee Tengo que usar concentración de... Ah, no, no, no No, sos un nefasto, eh Sos un nefasto Ah, algo todo bien Intento escabullirme Total Pelea, los rompemos todos Estos tres ¡Moscas! No me marca que entras, amigo Porque no me marca que entres No me marca que entres ¿Cómo? Escabullirme Escabullirme Pelea, pelea Si entra, entra No, no entro Ah, porque estás en otro bioma Por ahí Ah, puede ser Medio garca eso, ¿no? Sí, me escabullo Con una Con dos Digo, dale, sí, ya fue Ya fue Sigue Darko Si no, sigue ahí level 1, ¿viste? Listo, llegué Sigue level 1 Son los hijos de puta